Muy buenas gente, soy Shadow, bienvenidos al último vídeo de FIFA 15 del canal, si chicos, aquí estamos, con esto despedimos el canal de FIFA 15, ya nos metemos a fondo en FIFA 16 y demás juegos Y bueno, os voy a hacer una pequeña review de este equipo, que es el equipo que más me ha gustado en este FIFA 15 Y bueno, vamos con el portero, aquí tenemos a Bern Leno, de 197 partidos jugados, la verdad es que es una burrada Mil monedas me costó y la verdad es que es el portero que más me ha gustado del juego, puedo decirlo ya, ahora que ya se ha acabado, es el portero que más me ha gustado del juego Vamos con el lateral izquierdo, Marcelo, 18 partidos jugados, no lo he probado tanto, pero me ha cumplido y juega bien, sin más Miranda, primer propietario, 22 partidos jugados, también, sin más, cumple, es muy bueno y cumple Jeroen Boateng, el mejor central del juego, 172 partidos jugados, yo siempre hablo en versiones normales, obviamente Sé que tiene un up, pero no le hace falta, este ya es buenísimo Lukasz Piczek, 86 partidos jugados, también he jugado mucho con este jugador y nada, nada que decir Mario Gotze, también, 174 partidos, 11 goles, 22 asistencias Es muy bueno este Mario Gotze, como veis aquí, bueno pues, tiene unas stats bastante considerables Y no defrauda Gundogan, otro de los que más me ha gustado, 112 partidos, 7 goles, 14 asistencias Y otro de los que no fallan, estos son los que siempre están ahí, los que nunca te fallan Tiago, bueno pues lo fiché para hacer aquí química con futre Y ahí está, 12 partidos, un golito, una asistencia, 4 de skills, me sorprende mucho que tenga 4 de skills Pero bueno, es muy bueno, no os dejéis engañar por los números Y vamos con la parte de arriba, lo rico, lo hermoso Por la parte derecha, como jugador menos importante, Belarabi Tots Lo compré por 35.000 monedas, comisaría jugado 12 partidos, 5 goles y 7 asistencias Obviamente, no es el que más goles lleva, porque tengo a Futre y a Vieri arriba Que bueno, eso pues le quita protagonismo a los demás, pero bueno Aquí veis, 94 de ritmo, 78 de tiro, 77 de pase, 87 de regate, 40 de defensa, que no importa Y 68 de físico, es como si fuera Messi, pero mucho más barato Y un pocoito peor, la verdad es que un poquito peor Luego vamos por la parte izquierda Tenemos a Paulo Futre 5 de pierna mala, 4 de filigranas, 12 partidos, 9 goles Muy bueno este Paulo Futre Como es, lo compré por 102.000 monedas, que las merece de sobra Además lo fiché con cazador Y veamos sus stats, 84 de ritmo Que yo creo que sí, incluso diría que un poquitín más 80 de tiro, mentira Tiene de 90 para arriba, o sea, todo lo que tira Va a ser gol 78 de pase, que bueno, tampoco Con mis 4 asistencias, tampoco tengo mucho que decir 92 de regate, lleva el balón pegadísimo Al pie, 28 de defensa, que no puedo evaluarlo Y 55 de físico, quizás aquí Es donde la carta falla un poco más Pero Completando con ritmo y tiro y regate El físico es lo de menos Y arriba ya tenemos a nuestro jugador favorito de este FIFA y del 14 Christian Bieri Como veis, hay 100 por 5 partidos, 100 goles Mentira Ahora mismo os estaré poniendo en pantalla la foto De cómo empecé Y ahora la foto de cómo ha acabado Si le sumáis los partidos y los goles, como veis, pues Lo ha contado mal Pero bueno Como veis, 83 de tiro Mentira, o sea, tiene más de 85 De ritmo, perdón 87 de tiro, yo creo que sí Diría aquí un poquitín más 88, 89 por ahí 63 de pase, tampoco puedo decir nada 31 asistencias, que está bastante bien 78 de regate Bueno, quizás le faltan esas 4 de skills Pero está bien 31 de defensa, no puedo decir nada Y 83 de físico Es un toro Es imposible tirarle Y nada chicos Pues este es el equipo con el cual Más me he divertido de todo el FIFA Ahora os voy a dejar con una recopilación de goles Espero que os haya gustado Que dejéis vuestro like por este último vídeo Suscribiros si no lo estáis Y un saludito chicos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!